les doy la decisión. Seguro se preguntarán, ¿de qué? Y la respuesta es de lo que quieren para el canal, las tres opciones son, opción 1, hibernación y vídeo cada 3 o 4 días. Opción 2, vídeo diario, es decir, shorts diarios. Opción 3, contenido diario, cosa que es distinto a vídeo diario, el contenido diario sería un short y un vídeo largo cada día. Les dejo esas opciones, lo que quieran me lo dejan en los comentarios.